El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una tierra lejana y olvidada, donde los muros del castillo resplandecían pero las sombras se cernían sobre los más desfavorecidos, vivía un valiente caballero llamado Sir Eldrick. Su deber era proteger al reino y servir a su rey, pero sus ojos observaban más allá de los lujosos pasillos y las festividades del castillo. En una noche estrellada, mientras perseguía a un ladrón que amenazaba la paz del reino, Sir Eldrick se aventuró más profundo en el oscuro bosque. Allí, entre los árboles susurrantes, descubrió un rincón olvidado del reino. Familias enteras, ignoradas por la riqueza del rey, vivían en la más absoluta pobreza. La mirada de Sir Eldrick se llenó de compasión y determinación. A pesar de las consecuencias que podrían acarrearle, decidió ayudar en silencio a estos desafortunados. Durante las noches, llevaba alimentos y ropas a las humildes chozas, velando por la esperanza que brillaba débilmente en los ojos de aquellos que habían sido olvidados por el reino. Un día, mientras se sumergía más profundamente en su noble tarea, encontró a un compañero inesperado en la forma de un búho sabio llamado Helios. Este místico animal, con plumas de un blanco resplandeciente, hablaba con una voz serena y antigua. Sir Eldrick, veo el fuego de la justicia en tu corazón, pero tu misión es grande y peligrosa. ¿Cómo puedes cambiar el destino de aquellos que viven en las sombras? A Helios, mi amigo, estoy dispuesto a arriesgarlo todo por aquellos que han sido abandonados. Pero necesito sabiduría para guiar mis pasos. El búho levantó sus alas majestuosas y comenzó a contar historias de héroes olvidados, de reinos que resurgieron de las cenizas y de esperanzas que nunca se apagaron. Juntos, Sir Eldrick y Helios forjaron un plan para revelar la verdad al rey y cambiar el destino de aquel reino dividido. A medida que la luna brillaba sobre ellos, una conexión única se forjó entre el valiente caballero y su sabio compañero alado. Juntos, se embarcarían en una búsqueda épica, enfrentando desafíos inimaginables para traer la luz a aquellos que vivían en la oscuridad. Así comenzó la extraordinaria travesía del caballero del reino olvidado. La luz del amanecer bañaba el reino, pero en el corazón del castillo las sombras persistían. Sir Eldrick, acompañado por su fiel búho Helios, decidió acercarse al rey y revelarle la verdad sobre las vidas ignoradas en las afueras del reino. Adentrándose en los pasillos de piedra, Sir Eldrick notó la opulencia que contrastaba con la miseria que yacía más allá de los muros. Las risas de los nobles resonaban, pero sus ojos estaban ciegos ante la necesidad de su propio pueblo. Finalmente, llegaron ante el trono del rey. Un hombre con corona de oro, pero con ojos desentendidos de la verdadera realidad. Sir Eldrick, con voz firme, comenzó a relatar las historias de las familias olvidadas, de las lágrimas derramadas en la penumbra de la ignorancia real. Mi señor, mientras cumplía mi deber de proteger el reino, encontré un rincón donde la desesperación se cierne sobre aquellos que deberían ser sus más leales súbditos. Les ruego que abran sus ojos a la verdad que yace más allá de estas paredes. El rey, inicialmente indiferente, comenzó a sentir la gravedad de las palabras de Sir Eldrick. A Helios, el búho sabio, aportó su conocimiento ancestral, pintando cuadros de esperanza en medio de la desolación. ¿Acaso no es la grandeza de un reino medida por el bienestar de todos sus habitantes? Preguntó a Helios, sus ojos penetrantes fijos en el rey. Las sombras comenzaron a disiparse en el corazón del monarca, pero antes de que pudiera responder, un consejero astuto intervino. Con voz melosa, le advirtió al rey sobre las posibles amenazas a su poder si se dejaba llevar por las palabras del caballero. El rey, indeciso y temeroso de perder el control, dio la espalda a Sir Eldrick y a Helios. Despojado de su posición, el caballero y su búho sabio abandonaron el castillo, enfrentándose a la realidad de que la batalla por la justicia sería más ardua de lo que imaginaban. Mientras caminaban hacia el bosque, Sir Eldrick reflexionó sobre su siguiente paso. La semilla de la verdad había sido plantada, pero las raíces del cambio aún tenían que afianzarse. En su corazón, nació la determinación de continuar la lucha, aun si eso significaba desafiar a aquellos en los que había depositado su lealtad. Bajo la luz de la luna, el caballero del reino olvidado y su compañero alado se adentraron en la noche, preparándose para los desafíos que les aguardaban en su búsqueda por un reino donde la justicia y la compasión florecieran para todos. En las profundidades del bosque, donde la luz del sol apenas lograba penetrar, Sir Eldrick y a Helios continuaron su viaje en busca de aliados dispuestos a unirse a su noble causa. Con cada paso, el caballero sintió que la naturaleza misma resonaba con su misión, mientras los árboles susurraban historias de héroes olvidados y batallas épicas. En su travesía, se toparon con un grupo de individuos tan diversos como las hojas en otoño. Eran los exiliados, aquellos desterrados por las injusticias del reino. Entre ellos se encontraba Lyra, una hábil arquera cuyas flechas se encontraban su camino con precisión mortal. También estaba Malik, un sabio anciano que guardaba secretos de la magia ancestral, y Kael, un joven guerrero cuyo coraje superaba su corta edad. Al principio, hubo desconfianza entre ellos y Sir Eldrick. Los exiliados habían aprendido a temer a los representantes del rey, pero la sinceridad en los ojos del caballero y las palabras de Helios suavizaron sus corazones endurecidos por la adversidad. Lyra, con su mirada aguda, se convirtió en la voz de los exiliados. Si realmente luchas por la justicia, caballero, demuéstralo. No necesitamos más promesas vacías. Con determinación en su corazón, Sir Eldrick compartió su visión de un reino donde todos pudieran vivir con dignidad y esperanza. Habló de unir fuerzas para desafiar las sombras que se cernían sobre el reino y restaurar el equilibrio perdido. Malik, el anciano sabio, asintió con sabiduría. Las raíces de la opresión son profundas, pero juntos podemos arrancarlas y permitir que florezca un nuevo amanecer. Kael, el joven guerrero, con fuego en sus ojos, dijo, Estamos cansados de vivir en las sombras. Hagamos que el rey y sus secuaces sientan la fuerza de aquellos a quienes han ignorado. Con este juramento, Sir Eldrick ganó aliados valientes. Unidos, comenzaron a entrenar y planificar estrategias para enfrentar las sombras que habían oscurecido el reino. Cada miembro del grupo aportó sus habilidades únicas, formando una fuerza formidable contra la injusticia. Bajo el manto de la noche estrellada, Sir Eldrick, Lyra, Malik, Kael y Elius forjaron un vínculo que trascendía las barreras impuestas por el reino. Juntos, se comprometieron a escribir una nueva historia, donde la luz de la esperanza brillaría incluso en los lugares más oscuros. A medida que la luna iluminaba sus rostros decididos, el caballero del reino olvidado y sus aliados se prepararon para el siguiente capítulo de su épica búsqueda por la justicia. Las hojas crujían bajo sus botas mientras Sir Eldrick y sus aliados avanzaban por el bosque. Los ecos de su determinación resonaban entre los árboles, anunciando la llegada de un grupo dispuesto a desafiar las sombras que se cernían sobre el reino. En su camino hacia el reino olvidado, encontraron la resistencia de fuerzas oscuras que buscaban mantener el statu quo. Las sombras, encarnadas en un grupo de secuaces del rey, aparecieron como espectros entre los árboles. Una batalla inminente se libraba en el claro del bosque, donde la luz de la luna solo resaltaba las siluetas de los guerreros. Lyra, con su arco en mano, liberó flechas que cortaban el aire con precisión mortal. Kael, el joven guerrero, blandía su espada con ferocidad, cortando a través de las filas enemigas. Malik canalizaba antiguos hechizos para contrarrestar las artes oscuras que los atacaban. A Helios, el búho sabio, planeaba estratégicamente desde las alturas, guiando a Sir Eldrick en medio de la refriega. El caballero luchaba con valentía, su espada destellando como un rayo de esperanza en la oscuridad. Cada golpe era un grito contra la injusticia que se había arraigado en el reino. La batalla fue intensa, pero la determinación del grupo era inquebrantable. Los secuaces del rey, sorprendidos por la ferocidad de sus oponentes, retrocedieron entre las sombras que se espesaban. El claro del bosque quedó en silencio, solo interrumpido por el eco de la victoria y la respiración agitada de los valientes guerreros. Después de la batalla, el grupo se reunió alrededor de una hoguera improvisada. Los rostros sudorosos pero triunfantes se iluminaron con la luz titilante. Sir Eldrick, con gratitud en sus ojos, miró a cada uno de sus aliados. Esta victoria es solo el comienzo, proclamó Lyra. La oscuridad no cederá fácilmente, pero nosotros tampoco. Malik, el anciano sabio, asintió. Nuestro camino será arduo, pero cada desafío nos fortalecerá. Juntos, podemos superar cualquier sombra que se interponga en nuestro camino. Bajo la mirada vigilante de aéreos, el búho sabio, el grupo se sumió en la reflexión. La batalla había demostrado que la unidad y la valentía podían derrotar incluso a las fuerzas más oscuras. Así, con el fuego de la esperanza encendido en sus corazones, Sir Eldrick y sus aliados se prepararon para el siguiente paso en su búsqueda por un reino donde la luz de la justicia brillara para todos. Después de la victoria en el claro del bosque, Sir Eldrick y sus aliados avanzaron con renovada determinación hacia el reino olvidado. Sin embargo, el camino no solo estaba marcado por desafíos externos, sino también por sombras del pasado que acechaban en los recovecos de la conciencia del caballero. En una noche estrellada, mientras descansaban junto a una tranquila corriente, Sir Eldrick se encontró sumido en pensamientos melancólicos. Recordó días en los que su lealtad al rey era inquebrantable, cuando las sombras no se proyectaban tan oscuras sobre el reino. La duda se apoderó de él, preguntándose si sus acciones eran una traición a lo que alguna vez consideró su deber. A Helius, el búho sabio, posó sus garras sobre el hombro de Sir Eldrick. El pasado no puede ser cambiado, noble caballero. Lo importante es cómo moldeas el futuro. Sir Eldrick suspiró, reconociendo la sabiduría en las palabras del búho. Sin embargo, una sombra más oscura aún lo inquietaba. La posibilidad de que aquellos a los que consideraba amigos y aliados pudieran resultar ser más sombra que luz. Lyra, al notar la mirada perdida de Sir Eldrick, se acercó con empatía. Todos llevamos sombras del pasado, incluso aquellos que parecen los más nobles. Pero lo que importa es el camino que elegimos ahora. Durante la noche, cada miembro del grupo compartió fragmentos de sus propios pasados. Historias de pérdida, de desafíos superados y, a veces, de decisiones difíciles. Malik, el anciano sabio, habló de un amor perdido hace mucho tiempo, mientras Kael, el joven guerrero, reveló su propia lucha contra la desconfianza que la vida le había enseñado. La revelación de las sombras personales fortaleció el vínculo entre los compañeros. En lugar de alejarlos, compartiendo sus historias, encontraron comprensión y apoyo en el grupo. La confianza creció y Sir Eldrick sintió que no solo estaba liderando a un grupo de aliados, sino a verdaderos amigos que compartían su carga. La luna iluminó sus rostros en círculo como un pacto silencioso entre ellos. Juntos, decidieron enfrentar no solo las sombras que acechaban en el reino, sino también las sombras internas que habían sido despertadas por el viaje. Con el alba, continuaron su marcha, listos para enfrentar lo que les aguardaba en el reino olvidado y redimirlo de las sombras que lo envolvían. El camino hacia el reino olvidado llevó al grupo a través de densos bosques y colinas empinadas. A medida que se acercaban, la tensión en el aire se volvía palpable. La tierra misma parecía susurrar historias de opresión y desesperación. En las afueras del reino encontraron un pueblo oculto entre las sombras. Un lugar donde las casas estaban hechas de madera desgastada y las risas infantiles apenas resonaban en el aire. Era el refugio de aquellos que, aunque olvidados por el rey, mantenían la llama de la esperanza viva. Sideldrick y sus aliados fueron recibidos con miradas cautelosas pero esperanzadas. Aquí, entre la gente del reino olvidado, descubrieron las verdaderas consecuencias de la indiferencia real. Ancianos encorvados por la carga de los años, niños con miradas que ya conocían el peso de la desigualdad. La líder de la comunidad, una anciana sabia llamada Eleanora, se acercó a Sir Eldrick con ojos llenos de gratitud y tristeza. Caballero, vuestra llegada es como un rayo de luz en nuestra oscuridad, pero temo que la verdad que traéis podría provocar más sufrimiento. Sir Eldrick, con humildad, compartió las historias que había presenciado en su travesía, revelando las vidas olvidadas en las sombras del reino. Eleanora escuchó con paciencia sus arrugas profundizándose con cada palabra. La verdad puede ser dolorosa, pero también es el primer paso hacia la redención, dijo Lyra, expresando la convicción del grupo. Eleanora asintió y, a medida que se extendía la tarde, decidió reunir a la comunidad para compartir las revelaciones de Sir Eldrick. La plaza central se llenó de susurros y murmullos, pero Sir Eldrick, a través de sus palabras, infundió un nuevo sentido de unidad y propósito. La verdad resonó entre la gente, encendiendo la llama de la resistencia en sus corazones. Aelius, desde lo alto de un árbol, observó con orgullo como la comunidad se unía en la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, la revelación también trajo consigo el riesgo de represalias por parte del rey. Sir Eldrick, consciente de las consecuencias, se comprometió a proteger al pueblo del reino olvidado y liderarlos en la búsqueda de justicia. Con la oscuridad de la noche cubriendo la tierra, Sir Eldrick y sus aliados tomaron la decisión de enfrentar al rey y desafiar las sombras que se extendían desde el castillo. La batalla por la redención del reino olvidado estaba por alcanzar su punto álgido, y el caballero sabía que sólo la luz de la verdad y la valentía podrían vencer las sombras que amenazaban con consumirlo. El reino olvidado se encontraba sumido en una tensión palpable mientras Sir Eldrick y sus aliados avanzaban hacia el castillo. La verdad, como un relámpago, se extendía entre la población, despertando tanto esperanza como miedo. La batalla por la redención estaba a punto de desatarse, y el eco de la resistencia se extendía por cada rincón del reino. El grupo llegó a las puertas del castillo, donde los sentinelas miraban con desconcierto. Sir Eldrick, con el estandarte de la justicia en alto, desafió la oscuridad que emanaba de las altas torres. —¡Revelaremos las sombras que han oscurecido este reino por demasiado tiempo! —proclamó Sir Eldrick con voz resonante. El rey, alertado por la inusual intrusión, descendió de su trono para enfrentar al caballero y sus aliados. A su lado, el consejero astuto susurraba palabras venenosas, intentando desacreditar la verdad que se revelaba. —¿Cómo te atreves a desafiar mi autoridad? —rugió el rey, sus ojos reflejando ira y temor. Sir Eldrick, con firmeza, relató las injusticias que había presenciado, las vidas olvidadas y la opresión que el rey había permitido prosperar. Cada palabra era una espada afilada que cortaba a través de las mentiras tejidas en las sombras del poder. El consejero, sintiéndose amenazado, intentó sembrar dudas entre los ciudadanos que se habían reunido en la plaza. Pero la comunidad del reino olvidado, fortalecida por la verdad, no se dejó engañar. En medio de la confrontación verbal, Aelius voló desde lo alto, desplegando sus alas con majestuosidad. La verdad es como el sol, inevitablemente iluminará cada rincón oscuro. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el rey, en un arranque de desesperación, ordenó a sus guardias que atacaran. La plaza se convirtió en el campo de batalla entre la verdad y la opresión. Lyra lanzaba flechas certeras. Kael blandía su espada con valentía. Malik conjuraba magia ancestral. Y Sir Eldrick se enfrentaba a los guardias reales con la fuerza de la justicia. La batalla se libraba no solo con acero, sino con la convicción de que el reino merecía una nueva era de luz. En medio del caos, Eleonora y la comunidad del reino olvidado se unieron a la lucha, enfrentando a la guardia real con coraje renovado. La verdad se transformó en un escudo irrompible, y la opresión del pasado comenzó a desmoronarse. La batalla de las verdades continuó durante horas, pero la llama de la resistencia ardía más fuerte que nunca. A medida que los guardias reales retrocedían y el consejero astuto se esfumaba en las sombras, Sir Eldrick y sus aliados se mantuvieron firmes, listos para enfrentar el siguiente capítulo de su búsqueda por la justicia en el reino olvidado. La plaza central del reino olvidado resonaba con los ecos de la batalla, pero la victoria aún pendía en la balanza. Sir Eldrick y sus aliados, respirando con agitación, se encontraban en el epicentro del enfrentamiento. Ante ellos, el rey, derrotado pero aún desafiante, se alzaba como una sombra obstinada. El consejero astuto, emergiendo de las sombras, intentó manipular la situación con palabras venenosas. ¿Pensáis que la verdad cambiará algo? Este reino siempre ha estado destinado a ser gobernado por los fuertes. Pero la comunidad del reino olvidado, fortalecida por la valentía de Sir Eldrick y sus aliados, se mantuvo firme. Las palabras del consejero resbalaban como agua en el plumaje de Aelius. La verdad había aprendido en los corazones de aquellos que habían sido olvidados. Sir Eldrick avanzó, su mirada fija en el rey. La opresión no puede perdurar cuando la verdad ilumina su oscuridad. Tu reinado de sombras llega a su fin. La batalla verbal que siguió fue tan intensa como la física. El rey, acorralado, se vio obligado a confrontar la realidad que sus decisiones habían forjado. A medida que las palabras resonaban en el aire, incluso sus propios seguidores comenzaron a cuestionar su liderazgo. En ese momento crucial, el consejero astuto intentó huir, pero fue detenido por Lyra, cuya flecha encontró su objetivo con precisión letal. El consejero cayó al suelo, sus maquinaciones silenciadas por la justicia. Con el rey aislado y la verdad revelada, la multitud del reino olvidado se volcó hacia él. Aunque las heridas de la batalla aún frescas, el rey, ahora despojado de su corona, se enfrentó a la realidad de su propia caída. Eleonora, la anciana sabia, se adelantó. La opresión ha perdido su agarre sobre nosotros. El reino olvidado renace. El rey, derrotado y despojado de su trono, fue llevado a la justicia del pueblo. Cyreldric, no buscando venganza, abogó por un juicio justo que reflejara la nueva era de justicia que se avecinaba. La comunidad del reino olvidado, antes silenciada por las sombras, se unió en un canto de esperanza. La plaza central, testigo de la lucha y la redención, se iluminó con la luz de una nueva aurora. La noticia de la caída del rey oscuro se extendió por el reino como un viento fresco. Aquellos que habían vivido en las sombras comenzaron a emerger, encontrando su voz y su lugar en un reino renovado. La verdad había triunfado sobre la opresión y el camino hacia la justicia se abría ante ellos. Cyreldric, ahora liderando no sólo como caballero sino como símbolo de esperanza, miró hacia el horizonte. El reino olvidado se alzaba ante la posibilidad de un nuevo comienzo y el caballero sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Pero con la verdad como su espada y la justicia como su escudo, avanzaron hacia un futuro donde la luz brillaría para todos, sin importar cuán oscuro hubiera sido su pasado. Con la caída del rey oscuro, el reino olvidado experimentó una transformación profunda. Las sombras que habían persistido durante tanto tiempo se disiparon y en su lugar surgió una nueva era de esperanza y redención. Cyreldric y sus aliados asumieron roles fundamentales en la reconstrucción del reino. Juntos, trabajaron incansablemente para restaurar la justicia y equidad que habían sido negadas durante tanto tiempo. Las antiguas estructuras de opresión fueron desmanteladas y se estableció un consejo inclusivo que representaba a todas las voces del reino, desde los nobles hasta los más humildes. Lyra, con su habilidad para la estrategia y el liderazgo, se convirtió en la comandante de la nueva guardia real, garantizando que la seguridad del reino estuviera en manos justas y dedicadas. Kael, el joven guerrero, dirigió iniciativas para reconstruir las infraestructuras dañadas, uniendo al pueblo en torno a un objetivo común. Malik, el anciano sabio, se convirtió en consejero real, compartiendo su conocimiento ancestral para guiar al reino hacia un futuro de prosperidad. Eleonora, la líder de la comunidad, se destacó como la voz del pueblo, asegurándose de que cada ciudadano tuviera una oportunidad justa de ser escuchado. A Helios, el búho sabio, se convirtió en el mensajero entre el pueblo y el consejo, sus ojos agudos vigilando los intereses de todos. Sireldric, aunque inicialmente renuente a ocupar un puesto de poder, se convirtió en el defensor de los ideales justos, recordando al reino la importancia de la compasión y la igualdad. La comunidad del reino olvidado floreció en medio de estos cambios, con la verdad y la justicia como pilares fundamentales. Los niños jugaron en las calles sin temor, los ancianos compartieron sus historias con orgullo y la tierra misma parecía rejuvenecer. La noticia de la transformación del reino se extendió más allá de sus fronteras, inspirando a otros reinos a cuestionar sus propias injusticias y buscar un cambio. Sireldric y sus aliados, ahora considerados héroes en su tierra, se convirtieron en embajadores de la esperanza, viajando para compartir su historia y motivar a aquellos que anhelaban un mundo más justo. En este capítulo de Renacer de la Esperanza, la luz que una vez había sido sofocada brillaba con intensidad. El reino olvidado, ahora recordado por su valentía y redención, se erigía como un faro para todos aquellos que soñaban con un mundo donde la justicia y la compasión prevalecieran sobre las sombras del pasado. A medida que el reino olvidado florecía en su renacimiento, Sir Eldric se encontraba confrontando su propio pasado. A pesar de las victorias y los cambios positivos, una sombra persistente se aferraba a su corazón. El peso de las decisiones que había tomado como leal sirviente del rey oscuro. En una noche serena, Sir Eldric caminaba por los pasillos del castillo reconstruido, ahora convertido en un símbolo de esperanza en lugar de opresión. La luz de las antorchas destellaba en las piedras recién pulidas, pero los recuerdos oscuros aún acechaban en cada esquina. A Helios, el búho sabio, descendió silenciosamente y posó sus garras en el hombro de Sir Eldric. El pasado puede ser un laberinto oscuro, pero también es un camino que nos lleva a la redención. Sir Eldric asintió su mirada perdida en el resplandor de las antorchas. Las elecciones que hice en nombre del rey oscuro pesan en mi alma. Aunque intenté redimir al reino, siento que debo enfrentar las consecuencias de mis acciones. A Helios, con su sabiduría ancestral, habló, la verdadera redención no yace sólo en acciones futuras, sino también en la aceptación y el aprendizaje de los errores pasados. La senda hacia la luz implica enfrentar las sombras internas. Con el consejo del búho sabio resonando en sus pensamientos, Sir Eldric decidió abordar directamente su pasado. Convocó a una asamblea en la plaza central del reino y compartió honestamente su historia, revelando sus propios errores y el papel que desempeñó en la opresión del pasado. La multitud, inicialmente sorprendida, escuchó en silencio mientras Sir Eldric se desnudaba emocionalmente ante ellos. No buscaba perdón fácil, sino compartir su carga con aquellos a quienes había jurado proteger. La aceptación y comprensión se apoderaron gradualmente de la multitud y el silencio fue roto por un murmullo de apoyo. Lyra, Kael, Malik y Eleanora se unieron a Sir Eldric en el escenario, respaldando su búsqueda de redención. Juntos, recordaron al reino que el cambio no sólo venía de derrotar a un rey oscuro, sino también de confrontar y corregir los errores del pasado. La comunidad del reino olvidado, abrazando la honestidad y la voluntad de enfrentar la verdad, respondió con compasión y unidad. Sir Eldric, con un nuevo sentido de propósito, se comprometió a guiar al reino hacia un futuro donde cada decisión se basara en la justicia y la equidad. Así concluyó este capítulo de enfrentar el pasado, dejando espacio para la curación y la construcción de un reino donde la redención floreciera tan abundantemente como la esperanza. Con la aceptación de su pasado y la promesa de un nuevo comienzo, Sir Eldric se embarcó en la tarea de entretejer los hilos del futuro para el reino olvidado. La reconstrucción del reino no sólo involucraba la infraestructura y las leyes, sino también la construcción de relaciones basadas en la confianza y la equidad. La comunidad del reino olvidado se convirtió en una red tejida con historias compartidas y sueños de un mañana mejor. Sir Eldric, junto con sus aliados, lideró la creación de programas educativos, oportunidades de empleo y servicios de atención médica para garantizar que cada ciudadano tuviera acceso a los recursos necesarios para prosperar. Lyra, como comandante de la Guardia Real, implementó medidas para asegurar que la seguridad del reino fuera preservada sin recurrir a la opresión del pasado. Kael, con su habilidad para la construcción, supervisó proyectos que restauraron y embellecieron cada rincón del reino. Malik, en su papel como consejero real, trabajó incansablemente para implementar leyes justas y equitativas. Eleonora, la líder de la comunidad, abogó por la inclusión de voces diversas en la toma de decisiones, garantizando que cada ciudadano se sintiera representado. La luz de la verdad y la justicia que había sido encendida durante la batalla contra el rey oscuro ahora se reflejaba en cada acción del reino olvidado. Las sombras del pasado se desvanecían mientras se construía un futuro donde la compasión y la igualdad eran los cimientos. Sir Eldrick, siempre al lado de la comunidad, dedicó tiempo a escuchar las inquietudes de cada ciudadano y asegurarse de que sus necesidades fueran atendidas. Su valentía y humildad ganaron el respeto y la confianza de aquellos a quienes había jurado proteger. A medida que el reino olvidado florecía, la noticia de su renacimiento se extendía a otras tierras. Otros reinos, inspirados por la historia de redención, comenzaron a cuestionar sus propias prácticas y a buscar cambios positivos. Este capítulo de entretejer hilos del futuro marcó una nueva era para el reino olvidado. Cada ciudadano, independientemente de su origen, género o estatus, se encontraba ahora en una senda común hacia un mañana donde la justicia y la esperanza eran las guías que iluminaban el camino. La fama del renacimiento del reino olvidado trascendió sus fronteras, llegando a oídos de otros reinos que anhelaban cambios similares. Los líderes de estas tierras, inspirados por la historia de Sir Audrick y sus aliados, buscaron establecer una alianza para compartir conocimientos, experiencias y forjar un futuro conjunto basado en la justicia y la igualdad. Cyril Drake, siempre dispuesto a compartir la historia de redención de su reino, acogió a delegaciones de otros lugares. Reuniones y conferencias se llevaron a cabo en el corazón del reino olvidado, donde líderes de diferentes tierras compartieron sus desafíos y aspiraciones. La plaza central se convirtió en un crisol de culturas, donde ciudadanos de diversos reinos intercambiaron ideas y perspectivas. Las sombras de la desconfianza que habían persistido entre los reinos comenzaron a disiparse, dando paso a una colaboración mutua. Lyra, con su habilidad para la estrategia, ayudó a desarrollar tratados de paz y acuerdos comerciales beneficiosos para todas las partes. Kael, el hábil constructor, compartió métodos innovadores de infraestructura que podrían aplicarse en diferentes entornos geográficos. Malik, el sabio consejero, facilitó discusiones sobre la implementación de sistemas legales justos y equitativos. Eleonora, la líder de la comunidad, abogó por la inclusión de voces diversas en la toma de decisiones, asegurando que la alianza reflejara la riqueza de la diversidad. La alianza de los reinos no sólo promovía el intercambio de conocimientos prácticos, sino también el fomento de valores fundamentales. Los líderes aprendieron que la verdadera fortaleza de una tierra residía en el bienestar de sus ciudadanos y en la promoción de la igualdad. El búho sabio, Aelios, actuó como mensajero entre los reinos, llevando noticias de progreso y desafíos. Sireldric, convertido en un símbolo de esperanza y reconciliación, se convirtió en el puente que unía a estos reinos dispares en su búsqueda de un futuro común. Este capítulo de la alianza de los reinos marcó un hito en la historia de estas tierras. Juntos, compartieron un compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad, construyendo un tejido más fuerte que unía a sus destinos. La luz de la esperanza se extendía más allá de las fronteras, iluminando el camino hacia un mañana compartido por todos los reinos aliados. El reino olvidado, ahora un faro de esperanza y redención, contemplaba el horizonte con gratitud y determinación. La alianza de los reinos se consolidó y el legado de Sir Audric y sus aliados resonaban más allá de sus propias tierras. En este capítulo final, el reino olvidado se preparaba para el siguiente capítulo de su historia. La plaza central del reino fue el escenario de una gran celebración, donde ciudadanos de todas partes se reunieron para conmemorar el camino recorrido. Luces centelleantes iluminaban la noche, reflejando la resiliencia de un reino que había emergido de las sombras hacia la luz. Sir Eldric, de pie en el estrado, expresó su gratitud a la comunidad y a sus leales aliados. Hemos enfrentado los desafíos del pasado y forjado un futuro donde la justicia y la igualdad son los cimientos. Pero nuestra historia no termina aquí. Ahora somos guardianes de un legado que trasciende nuestras fronteras. La alianza de los reinos se comprometió a seguir trabajando juntos, compartiendo recursos y experiencias para garantizar que cada ciudadano pudiera vivir en un entorno de paz y prosperidad. Los lazos entre los reinos se fortalecieron y la esperanza se convirtió en una moneda de cambio que unía a las tierras distantes. Lyra, Kael, Malik, Eleonora y Aelius, junto con Sir Eldric, se encontraban en la vanguardia de esta nueva era. Cada uno había encontrado su propio camino hacia la redención y la transformación personal, contribuyendo al renacimiento del reino y dejando un legado que trascendía su tiempo. Los niños del reino olvidado, creciendo en un ambiente de igualdad y justicia, se convirtieron en los portadores del legado. Las historias de valentía y redención se transmitieron de generación en generación, asegurando que el reino nunca olvidara el costo de la opresión y el poder de la esperanza. La plaza resonó con risas y cánticos, y mientras el sol se ponía en el horizonte, marcando el fin de un capítulo, también anunciaba el comienzo de una nueva era. El reino olvidado se convirtió en un faro que guiaba a otros hacia un futuro más brillante, donde la redención y la justicia eran los pilares que sostenían la paz duradera. Y así, en este capítulo final, el legado de la redención perduró como una llama eterna, recordándole al mundo que, incluso en las sombras más oscuras, la luz de la esperanza y la justicia siempre puede brillar.